A ningún aspirante o candidato a cargo de elección popular, así como de haber preguntado a los organizadores y a los clientes a la misma si se encontraba presente algún candidato a la alcaldía, gobernación, asamblea departamental, consejo municipal o distrital, juntas a administradores locales o voceros de estos. En función de asumir a los candidatos en estos campos, deben visitarse inmediatamente para poder iniciar un candidato. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Españoles, buenos, buenos, buenos! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! La señora vicepresidente se encuentra acompañada de la señora ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez Camacho, el señor gobernador Garavito, el comandante del ejército nacional general Nicacio Martínez Espinel, el comandante de la fuerza aérea colombiana general Ramsés Rueda Rueda, mayor general de infantería Oscar Eduardo Hernández, el comandante de la el comandante de la quinta brigada, brigadier general Oscar Reinaldo Rey Milanes Recibámonos a todos con un fuerte aplauso Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos al municipio de Charalá, Santander Hoy desde su parque principal conmemoramos el bicentenario de la batalla de Pienta la dependencia de nuestro país En esta bella ciudad santandereana queremos destacar el patriotismo de más de 2.000 charaleños el청io de reto Siu Don XX, conmemoramos el bicentenario de la universidad Borja det sometido el discreeto de la universidad Por su parque principal conmemoramos y la OMP ziet Se independe a las autoras de su invencible laria de la dimensión ¡Gracias! ¡Gracias!